En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, hemos decidido crear un estímulo a la terminalidad educativa secundaria en las zonas de parajes y pequeños caseríos. En la próxima semana traeremos a esta legislatura el proyecto de ley otorgando a cada alumno de escuelas públicas o privadas localizadas en parajes del noroeste que concluyan sus estudios secundarios le entregaremos la suma de 15 mil pesos al momento de egresar. Como dijera Madiba, el gran Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Asimismo, en la ley que les estamos enviando, señores legisladores, creamos el premio a los mejores promedios de escuelas secundarias del noroeste en los municipios de los 10 departamentos que conforman esa región. Se premiará a los tres mejores promedios de todas las escuelas del noroeste que egresen de la secundaria con un premio promocional de 5 mil pesos a cada uno como una gratificación por su esfuerzo, su dedicación. Gracias. 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 Gracias.